Bienvenidas y bienvenidos a Caja de Herramientas. Hoy vamos a hablar sobre el feminismo. Yo soy feminista. Y vos probablemente también lo seas y todavía no lo sabés. El feminismo no es algo nuevo y mucho menos una moda. Desde hace siglos las mujeres cuestionamos cuál es nuestro lugar en la sociedad. Las feministas nos organizamos y luchamos colectivamente por la igualdad de derechos y oportunidades. Por eso nos oponemos al sistema machista y patriarcal que relega a las mujeres a lugares subalternos. El feminismo sirve para cambiarnos las vidas. Por ejemplo, lo que yo esté acá es un logro del feminismo. Por mucho tiempo las mujeres tuvimos poca y nula participación en la cultura. Casi no había libros, cuadros, canciones, películas hechas por mujeres. Las mujeres ni siquiera podíamos acceder a la educación. Recién en 1951 en Argentina las mujeres pudimos votar. Hoy podemos tener trabajos u oficios que antes eran impensados o incluso estaban prohibidos. Y todo esto, ¿cómo lo conseguimos? Gracias a las feministas. Hola, ¿cómo están? Ya saben que pueden comunicarse conmigo a través de todos los canales. Por teléfono, por fax, por mail, por whatsapp. ¿Quién está flotando por ahí? ¡Dora! ¡Dora! ¡Soy yo! ¡Me escucha! Sí, decime tu nombre. ¡Patricia, Dora! Hola, Patricia. Shh, no me digas para qué llamaste. ¿Le digo para qué llamé? No, 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 no. Esperá, estoy un poquito constipada, pero ya me va a salir. Ahí está. Tu hija se llevó como diez materias, ¿no? La pobre no pasa el año. ¡Ay, no, Dora! ¡Le pegaste casi en el palo! No, no, es mi hija el problema. Ahí le pegaste, pero el problema es que anda en algo raro. ¿Qué? Dice que es feminista. ¿Fetichista? No, Dora, feminista, de esas que matan paredes y abortan bebés y tienen pelos en las axilas. Mi cuñado dice que esto es el principio nada más, que esta es la puerta para cosas peores, no sé, el anarquismo, las drogas, la soltería. Yo quiero que mi hija atienda una casa, un perro, un marido, un microondas. Bueno, calmate, Patricia. A ver, vamos a preguntarle a la copa. Pero no a la copa a copa, ¿eh? No a cualquier copa. Vamos a preguntarle a la copa menstrual. Esta copa es una copa muy especial. Yo la quiero mucho porque aparte de menstrual es mágica. Era de Goldy Legrán. Ella no la usa más y me la regaló. Yo conecto con ella y puedo preguntarle todo lo que necesito saber. Déjame ver si está, déjame ver si está. Viene cada tanto, cada 28 días. Déjame verla, a ver, a ver, a ver, a ver. Parece que ahí está. Señora menstrual. Pregunta. Señora menstrual. Goldy. Ay, la admiro tanto. Desde antes que se metiera en ese sótano. Vetele pata con la pregunta. Ah, bueno, mi hija es feminista. Tengo mucho miedo. No tenés que tener miedo. Tu hija es feminista y vos también tenés que abrazar tu feminismo. Imagínate un mundo, Pati, con el que podés ser libre. En el que tus opiniones y deseos son respetados. Tu hija quiere ser libre. Es cierto. Pero, ¿qué hacemos con que maten bebés? Oh, y eso es un comentario de los machos malaleches como este cuñado. Que lo único que quiere es que le cocine milanesas al horno y le lave los calzoncillos. Eso suena muy como mi cuñado, Dora. Es muy de las milanesas. Pero, ¿qué hacemos? Mi hija se va a hacer lesbiana. Si quiere y si no va a poder tener novio, tu hija va a poder hacer lo que quiera. Ser feminista no tiene nada que ver con la elección sexual. Las mujeres no queremos tener poder sobre los hombres. Lo que queremos las mujeres es algo mucho mejor. Queremos tener poder sobre nosotras mismas. Ay, gracias, Dora. No podría vivir sin vos, sin usted, sin Goldie. Bueno, cálmate, sí. Podés. Podés. Podés todo. Yo también me voy a ser feminista. No, no. El feminismo no es machismo, al revés. Machismo al revés sería... De hecho, vos, que sos varón, podés ser feminista también. Feminismo no está determinado por la biología. Podés ser joven, vieja, adulta, gay, trans. Y ser feminista. Hay muchos feminismos. Hay tantos feminismos como maneras de querer cambiar nuestra forma de vida. ¿Querés ser mujer? ¿Y que nadie ejerza poder sobre vos? ¿Que nadie te diga lo que tenés que hacer? Ah, mirá qué feminista que resultaste, ¿eh? Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. 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 Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. 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 ¡Suscríbete!